Con movimiento Pero que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la firme en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Baila y tumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero a ti tumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento viviendo Samba con tu mano para arriba Samba con el movimiento a cintura Lo que se pone el ritmo a la vida Samba con la minera sin teclura Lo que suelo va a más pésima Voy a subir el movimiento a cadera Samba, sube el atleta de la vida Samba pa' que baile la carrera Este baile no hay salida que corre el tiempo Baila y tumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Baila y tumba conmigo con movimiento Uno, dos, tres, tres, cuatro Samba, samba Uno, dos, tres, cuatro Fuego, samba, let's go No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando Y los cuerpos están cundiendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que La manera en que me ves tu cuerpo tan violento El offering que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Conmigo viviendo Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Conmigo viviendo Estás por el que van de la mano que arriba Estás con el movimiento a cintura Lo que canté por el ritmo de la vida Lo que baila me nea sin censurar Donde solo una más pesima, puede saber el movimiento en cadera. Zumba, sube y la de la vida. Zumba, pa' que baile la carrera. En este baile no hay salida, que corra el tiempo. Ven a ti y zumba conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida, que corra el tiempo. Ven a ti y zumba conmigo, con movimiento. 1, 2, 4, 3, 4, Zumba, Zumba, 1, 2, 3, 4, Fuego, Zumba, Zumba. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando, y los cuerpos están perdiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube. En este baile no hay salida, que corra el tiempo. Ven a ti y zumba conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida, que corra el tiempo. Ven a ti y zumba conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida, que corra el tiempo. Ven a ti y zumba conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero a ti su marco me loco movimiento Gracias por ver el video